¿Cómo están amigos? Soy Axio Valdave, un gusto, digo por si no sabes mi nombre, claro Y el día de hoy me voy a subir a un avión, por primera vez Así es, en toda mi vida nunca me he subido a un avión y el día de hoy es ese día La verdad es que este viaje, o sea, es lo más random que ha pasado en mi vida O sea, literalmente, antier ni siquiera estaba planeado esto, ¿sabes? Ayer comprase el boleto y hoy me voy ¿Quién lo diría, no? ¿Quién lo diría? Pero bueno, si se preguntan a dónde voy, me voy a Los Cabos, ¡claro que sí! Si no sabes qué es Los Cabos, estoy seguro que esta imagen alguna vez la has visto en tu vida Entonces, pues bueno, allá voy Así que acompáñenme a subirme por primera vez a un avión No puedo no grabar todo, ¿sabes? Es como nuevo Buenas tardes Tú vas a llegar y vas a buscar la puerta de salida cuando llegues aquí Ahorita nos van a avisar a la puerta de salida según el número de abuelo De dónde vas, de dónde vas, de dónde nos dicen Nos vamos a esperar, vamos a sentarnos en cualquier lugar Para esperar que nos den puerta de salida Sí, vayas a sentar Santa Claus ¿Qué voy a decir o qué? Hola, soy Ramona Yo no me llamo Ramona ¿Ah, no? No ¿Cómo que no? A ver, di tu nombre Soy Ramona ¿Ya ves? ¿Lo aceptaste? No, no soy Ramona Soy Soy ¿Tu nombre? Romina Romina Soy Soy ¿Qué eres? ¿De qué? De mí Nada, no te toco Buenas tardes ¿Ves? Gente educada Buenas tardes, soy Kenia Gavilán, soy su prima ¿Ves? Ella sabe cómo hacerlo Yo soy Axel Adave, buenas tardes Estamos aquí comiendo unas papas Una coca, arriba la coca Eso no Arriba la coca La coca no es nutritiva Tampoco eso Esto es ¿Qué tiene? La vainilla te ayuda Ah, claro Adelgazar Claro Claro Quemar grasa La coca te ayuda a mantener tus niveles de azúcar Altos, pero a mantener Vamos a ver quién voltea Ok, estamos a punto de subir al avión Está allá enfrente Ponando el avión Por donde te subes Claro Ahí vamos Ok, ahora sí No, ya es momento A nosotros nos tocó tu policia ¿Se vas a sentir el avión? ¿Qué va a hacer? No, no, no Solo se va a sentir así Como montaña rusa Sí Esto ya es el avión No, no, no es el avión Es el túnel Lamento arruinarte todo esto Pero no es el avión Definitivamente esa parte ya es el avión, ¿no? Sí, ya es el avión Nos tocó en la puerta de emergencia Aquí está Entre nosotros depende la vida de todo el avión ahora mismo Pero mira, la ventaja es que tenemos 3 hectáreas de espacio aquí enfrente El tiempo de vuelo será de una hora con 50 minutos Amablemente solicitamos atención Es momento de nuestra demostración de seguridad Que disfruta del vuelo Let's go, nos fuimos Ok, llegó el mejor momento El momento en el que arranca Ok, estoy listo Ahí va Ok, acrílico Estoy volando a navegar, estoy volando ahora mismo Tu seguridad es primero y todo está bajo control Estamos pasando por una zona de turbulencia Por favor abrocha tu cinturón y no te levantes de tu asiento Recuración, sentarse y asegurarse Es una experiencia completa ¡Wow! ¡Wow! Ya no, no puedo ver lo bello que se ve O sea, vean eso, se ve hermoso Ahora mismo estamos viajando en el tiempo Estamos en una máquina del tiempo No es un vuelo, es una máquina del tiempo Porque ahora mismo son las 7 Pero cuando lleguemos allá Van a ser las 6 Van a ser las 6 O sea, ahora mismo estamos viajando al pasado Está gracioso que literalmente un cilindro de plástico nos separa de una muerte inminente, ¿sabes? Del vacío Es que sí piensalo, si ahora mismo no está esto, estoy en la nada del cielo Caigo a la nada, bueno al piso, pero no sé Hola, vine al baño, terrible idea Está bien chiquito, what the fuck Mira mi cabeza, o la cabeza Un momento aterrizar En eso viajamos Y bueno, así fue mi primera vez en un avión Conclusión Cuando despegas se siente como montaña rusa Cuando se estabiliza se siente como cuando bajas de un puente Y cuando aterrizas se siente un madra Pero bueno, espero que te haya gustado el video No olvides darle like y suscribirte, creo que sí Y la verdad, si tienes la oportunidad, date Súbete un avión de una Así que vamos a Cancún todos, ¿no?